Música Para las razas de Reynosa Hola, ese soy hombre Para los amigos de Praia de Aquiles, Hernán Reynosa de La Chicha De Praia de La Juárez, de La Portillo Los Comodines de Monterrey Los Comodines de Monterrey Tampico, 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 Puerto Jaigo Ahora leen los cojones de trabajo Ahora es que voy a Tampico, me voy al Maricón Me compro un 12 de cabamas Un kilo de camarón seco Dos aguacates Un pan Un pan bolillo Tampico, Tampico, Tampico Y me llevo